Tú te fuiste, yo lloré, te llevaste mi querer, cuando hallaré amor sincero. Me juraste fidelidad, y te burlaste de la verdad, cuando hallaré amor sincero. Te había pedido solo cariño y tu sinceridad, para ofrecerte toda mi vida, y no dejarte de adorar. En mi alma hay dolor, por mentiras de tu amor, cuando hallaré amor sincero. Te había pedido solo cariño y tu sinceridad, para ofrecerte toda mi vida, y no dejarte de adorar. En mi alma hay dolor, por mentiras de tu amor, cuando hallaré amor sincero. Un amor sincero, un amor sincero. Un amor sincero.